¿Qué onda, compañero de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Terror Extreme, traiéndoles un nuevo video. En esta ocasión, pues, les traigo un video perturbador. Bueno, es un comercial perturbador. Espero que les guste. Es del huevo Kinder. El huevo Kinder. Creo que muchos ya lo vieron. Bueno, es este, se los dejo. No, qué horror con el comercial. Espero que les haya gustado. Ya no lo terminé de ver. Suscríbanse a mi canal. Bye.